Música En el programa siempre estamos acostumbrados de ver razas tradicionales, por ejemplo en Patagonia, Corridel, Merino, Merino en sus versiones, Duny Merino, MPM y hoy la estrella, la raza Frisona. Esta raza es de carne y de leche. La raza es originaria de la zona de Frisia, en el norte de Alemania y Holanda. En Europa es la producción de leche, pero también se usa como cruza para otras razas, para mejorar la producción de leche de estas razas que no son tan lácteas. Estos animales que estamos viendo aquí, en imagen, producen aproximadamente entre 300 y 600 litros de leche, sobre una lactancia entre 200 y 300 días. En algunos casos, animales puros y con las condiciones, llegan a producir hasta 900 litros por año. Por supuesto, que todo tiene que ver en la alimentación. Sus narices son rosadas, su cabeza son despejadas, tiene la cola libre de lana, las micras entre 35 y 37, la longitud es de 120 y 160 milímetros, y su vellón oscila entre 4 y 5 kilos. Y también vamos a escuchar la historia de cómo se incorpora el ovino a este campo, que ya estaba produciendo ganadería, bovina y también agricultura. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino, estancia y cabaña a los manantiales. La más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia, Argentina. La esperanza es el campo de mi madre, está a unos 30 kilómetros al este de la ciudad de Tandil, a 7 kilómetros de la ruta 226. Este campo lo hereda mi madre en el año 2005 y lo empieza a trabajar ella por administración. Es principalmente agrícola, hace agricultura, hace maíz bajo riego. Y había unos ciertos lotes acá cerquitas del casco, que en su momento había ya una majada de cara negra y algunas vacas de consumo. Y bueno, aprovechando todos estos piquetes, sumamos en total unas 10, 12 hectáreas más o menos, que es sobre la superficie sobre la cual nosotros desarrollamos la producción ovina. Seguimos teniendo las 40 ovejas cara negra de acá, que ya estaban, las seguimos manteniendo, que esas son para consumo propio. Y a su vez tenemos hoy las más o menos 110 ovejas frisonas, que ya terminaron el servicio, están por parir, para el tambo. Sí, las ovejas salen a pastorear, el tambo, la idea de la producción es que sea lo más pastoreal posible, por una cuestión de costo, para bajar el costo de alimentación, que es un costo alto dentro del tambo, digamos. Entonces es pastoril prácticamente todo el año, salvo en la época verdeña, que es en la suplementa, un poco por la demanda, la demanda nutricional de los animales. Y sí, se encierran todas las noches, salen a pastorear con pastoreo diario, hacemos divisiones de parcelas, hacemos pastoreo rotativo, usamos unas redes para manejar las parcelas, y se encierran todas las noches por una cuestión, para manejar el pastoreo, manejar la producción forrajera, y por una cuestión de seguridad también. Bueno, el campo es de mi suegra, en todo esto arrancó también todo este proyecto con apoyo familiar, tanto desde mi suegra, también hay cuñadas, se les planteó el proyecto a todos, y bueno, todos dieron para adelante, le contamos qué era lo que íbamos a hacer, que eran unos desperdicios que había en el campo, que no se usaban, un gallinero viejo, en unas pasturas donde estaban ahí unas vacas de consumo, que ya no se estaban usando, en ese espacio arrancó todo. Uno al principio lo veía fácil, cuando Gonzalo trajo las primeras 40 ovejas, armamos dos eléctricos, dos hilos, y las íbamos a manejar, era imposible manejar las ovejas, sí, un montón de trabas, pero no, pero bien, sabíamos que fácil le iba a ser, más que un cordero para comer o ir al campo, pero sí, de trabajar en el campo y dedicarme al campo y estar con ovejas, no, nunca. Estamos arrancando, es nuestro tercer año, vamos bien, por lo menos ya, a lo que es tambo, que fue el primer año y nos dedicamos a aprender lo que era tambo. Nunca habíamos, nunca había hecho tambo, así que fue aprender a hacer tambo, el segundo año dijimos, bueno, ya aprendimos un poco lo que era tambo, empecemos a lo que es la quesería, hicimos cursos de quesería en las flores, y bueno, y ahora estamos terminando en la sala de elaboración, cámara de frío, donde la idea sería este año poder, nada, creamos todas nuestras ovejas acá, producimos toda nuestra leche y elaborar todos los quesos que se haga acá en el campo. En algún momento puntual del año, lo hemos usado también con corderos, sobre todo, suplementando corderos, porque nosotros los destetamos muy chiquitos, nosotros al menos del mes de haber nacido, ya los destetamos a los corderos, porque nos llevamos las ovejas que están acá, en la zona de aparición, que está más cerquita de la casa, donde las tenemos más cuidadas, para atender bien la aparición, se pasan al otro lado de enfrente, donde está el tambo, entonces se destetan, la ordeña se inicia con el cordero destetado, entonces se le saca el cordero a los 25 o 30 días, y se van directamente a ordeña, y ahí usamos el comer autoconsumo, para suplementar, sobre todo con proteína, a los corderos, para que siga su desarrollo normal. Los machos se comercializan, algo se consume acá, Dios gracias, y después se comercializan, no vamos a cordero pesado, los sacamos livianos, generalmente se los vendemos a otra persona, para que lo engorde y lo venda. Nosotros justo en ese momento, estábamos en un momento de mucho trabajo, con el tambo, queremos enfocarnos ahí, no queremos perder el foco, entonces no podemos todavía hacer todo, entonces esa parte la dejamos, nos quedamos con las hembras, que si las recriamos, para reposición, nosotros desde el 2018, desde que compramos las primeras 40 ovejas, venimos reteniendo todas las corderas, para seguir creciendo. Sí, producción ovina hay, ahora hay un estímulo importante, hay una ley ovina provincial, que promueve la actividad, nosotros hemos tomado créditos, créditos muy buenos, muy blandos, para fomentar la actividad, nosotros los tomamos, para hacer nuestra fábrica de elaboración, y hay producción ovina, está creciendo bastante ahora, tambos, somos hoy en funcionamiento, en el partido de Tandil, somos dos nomás, está el de cuatro esquinas, y nosotros, estaba el de Produlac, este que yo te digo, que nosotros le compramos las ovejas, el primer año, que cerró, y claramente, el turismo local, es lo que empuja mucho, toda la parte comercial, la verdad que, sorprendidos con la venta, se vende, se vende todo lo que, lo que se produce, por suerte, al principio, teníamos un poquito de idea, sobre todo, por desmitificar, el queso de oveja, el queso de oveja, hay, tiene una prensa, que hay mala prensa, si se quiere, una mala fama, de que lo comparan, con el queso de cabra, en algún punto, que es fuerte, y bueno, la verdad que no es así, y bueno, eso por suerte, está, de a poquito, se está revirtiendo, y nada, son quesos, que están funcionando, realmente muy bien, el turismo, es muy importante, para Tandil, y es muy importante, para nosotros, tener un queso, poder vender un queso de oveja, producido 100% en Tandil, con oveja, con el tambo de la zona, esto para tener, denominación de origen, ¿no es cierto? HUC, sistema de pesaje, para la ganadería, la industria, y el petróleo, HUC, tu producción, vale lo que pesa, patagonia, arroba balanzas, HUC, punto com, punto ar, en el próximo bloque, vamos a seguir, escuchando, este ejemplo, y esta historia, de productores, nuevos, con visión diferente, y que le da, una oportunidad, al ovino, en una zona, muy fuerte, en agricultura, y ganadería, que es Tandil. que es Tandil. que es Tandil.